Un Record Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Y aquello quiere decir Millones Record El Dream Team pisado Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Tú te plantillo te meto como el huevo el esqueleto Gui te meto, 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 gu Te cuento que se la pasan tirando, pero si se la me van a visitar el banco. Tú eres mía sola dale sígueme bailando. Tu cuerpo quiero sentirlo, ven para acá que la cura vamos a irlo. Así la que pido desde que nos pones sin a ti. Pero si te pones sin a ti, 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 te pones sin a ti. Te pones sin a ti, te pones sin a ti, te pones sin a ti. Te pones sin a ti, te pones sin a ti, te pones sin a ti. Te pones sin... Te pones sin... Chasme fuego Chasme fuego Pampi dale dale mueve el toto Un record Millones record El D-D-D-DJ Nivek Jaze Jaze Jaze